Con el pretexto de comprar una cerveza, su nombre de aproximadamente 40 años de edad ingresa a este establecimiento comercial en el sector de Santa Clara y en un descuido de la empleada del lugar se hurta un celular de alta gama. En minutos el hombre embolata a la mujer y sale del establecimiento. En el momento que doy la espalda para sacar las cervezas, el señor me roba el celular que lo tenía ubicado en la barra del establecimiento. Posterior a eso me dice que por favor espere que se va a acercar al carro a traer plata porque la que tiene pues no le alcanza para pagar como tal lo que había pedido. Me quedo esperando pero el señor no regresó y en ese momento se que me di cuenta que ya pues no se encontraba el celular que el señor pues se lo había llevado como lo podemos observar en las cámaras. La víctima del hurto alerta a la comunidad y propietario de establecimientos comerciales para que estén pendientes de estas personas que están azotando los lugares de comercio.